Buenos días, hermanos en Cristo y María. Vamos a hacer la oración de la etapa de la sinodalidad. Señor Jesucristo, camino, verdad y vida, rostro humano de Dios y rostro divino del hombre, derrama tu espíritu sobre nuestra diócesis de Ponce y suscita en cada uno de nosotros un nuevo ardor para que como iglesia sinodal, en comunión, participación y misión, desde las pequeñas comunidades, anunciemos tu resurrección y así nuestro pueblo tenga vida y vida en abundancia. Amén. Santa María de Guadalupe, ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos de Jesucristo hasta los confines de la tierra. San José, ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos de Jesucristo hasta los confines de la tierra. San Juan Diego, ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos de Jesucristo hasta los confines de la tierra. Ve a tocarlos, Manuel, ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos de Jesucristo hasta los confines de la tierra. Amén. Buen día. San Juan Diego, ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos de Jesucristo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte esté con todos ustedes. Amén. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Amén. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los santos, a los santos, que a ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, concédenos en este tiempo pascual, recibir con mayor abundancia la gracia que hemos conocido, para que liberados de las tinieblas del error, nos haríamos con mayor firmeza a tu verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Póngale sentarse para escuchar la liturgia de la palabra. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, el ángel del Señor le dijo a Felipe, ponte en camino hacia el sur, por la carretera de Jerusalén a Gaza, que cruza el desierto. Se puso en camino y de pronto vio venir a un etíope, era un enuco, ministro de Caudaces, reina de Itopía, intendente del tesoro, que había ido en peregrinación a Jerusalén. Iba de vuelta sentado en la carroza, leyendo el profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe, acércate, pégate a la carroza. Felipe se acercó, corriendo, le oyó leer el profeta Isaías y le preguntó, ¿Entiendes lo que estás leyendo? Contestó, ¿y cómo voy a entenderlo si nadie me guía? Invitó a Felipe a subir y a sentarse con él. El paisaje de la escritura que estaba leyendo era este. Como cordero llevado al matadero, como oveja ante el liquidador. Enmudecía y no habrá la boca. Sin defensa, sin justicia, se lo llevaron. ¿Quién meditó en su destino? Lo arrancaron de los vivos. El enuco le preguntó a Felipe, Felipe, por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De él mismo o de otro? Felipe se puso a hablarle y tomando de pie el paisaje, le anunció el evangelio de Jesús. En el viaje llegaron a un sitio donde había agua y dijo el enuco, mira agua, qué dificultad hay en que me bautice. Cuando salieron del agua, el espíritu del Señor arrebató a Felipe. El enuco no volvió a verlo y siguió su viaje lleno de alegría. Felipe fue a parar a Soto. Fue evangelizando los poblados hasta que llegó a Cesárea. Palabra de Dios. Aclamar al Señor tierra entera. Aclamar al Señor tierra entera. Bendecir los pueblos a nuestro Dios. Hacer resonar sus alabanzas, porque Él nos ha devuelto la vida y no dejó que tropezaran nuestros pies. Aclamar al Señor tierra entera. Fieles de Dios, venid a escuchar. Os cantaré lo que ha hecho conmigo y a Él grito mi boca. Aclamar al Señor tierra entera. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica ni me resucitó su favor. Aclamar al Señor tierra entera. Aleluya, aleluya, alabanzas al Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente, Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me ha enviado y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas, serán todos discípulos de Dios. Todo el que escucha lo que dice el Padre y aprende viene a mí. No es que nadie haya visto al Padre a no ser que procede de Dios. Él ha visto al Padre. Os lo aseguro, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Buenos días de nuevo hermanos y hermanas. Hoy que estamos jueves de la tercera semana de Pascua continuamos con nuestra reflexión sobre el discurso del pan de vida en el Evangelio según San Juan. y el discurso está volviendo más intenso mientras que la gente parece estar prestando atención a este tema extraño también están como ansiosos por comprender lo que Cristo realmente significa por el pan de vida. y su paciencia se está acabando. Hasta este punto de la discusión ha entendido todo como es material, como materialmente. Sin embargo Jesús, Jesucristo ha decidido llevar la discusión a otro nivel. hoy presta otro tema importante pero también espantoso. Pasa de siempre simplemente decirle a ello yo soy el pan de la vida a declararle que yo soy el pan que el pan que yo te daré es mi carne. hoy el evangelista San Juan recoge la promesa de la institución de la Eucaristía en la última cena. Jesús nos dice que su pan es pan de vida y quien lo come vivirá eternamente. Jesús está verdaderamente presente en cuerpo y alma en la Eucaristía. Por amor se quedó con nosotros en la tierra bajo las especies del pan y del vino para que los recibamos en la comunión. Así como ningún padre se contenta con dar solamente la vida a sus hijos sino que además los alimenta y les da los medios para que ellos puedan crecer para que crezcan bien con su alimento. Y así también Jesús nos da en la comunión a nosotros el alimento para nuestras almas. Nos aumenta la gracia y nos regala la vida eterna. por eso la iglesia nos enseña la necesidad de recibir el sacramento de la comunión con frecuencia por amor y para enseñarnos a amar vino Jesús a la tierra y se quedó en la Eucaristía. Jesús se esconde en la comunión de cada misa para que nos animemos a tratarlo para ser nuestro alimento con el fin de que lo hagamos nosotros una sola cosa con él. Cuando comemos cualquier alimento la manzana por ejemplo una manzana la manzana se hace parte de nuestro cuerpo cuando recibimos a Jesús en cada comunión somos nosotros los que nos asemejamos más a Dios nos hacemos parte del Señor y participamos de su vida divina. Jesús nos dice yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo el que coma de este pan vivirá para siempre en efecto más importante de la Sagrada Escritura es la unión íntima con Jesús el mismo nombre de comunión indica esta participación que nos une a la vida del Señor la Sagrada Eucaristía es el mayor sacramento el bautismo existe para la Eucaristía y los otros sacramentos por su existencia todo el ser se alimenta de ella precisamente es comida lo que explica porque es el único sacramento previsto para recibir cada día este sacramento da significado ahora de las peticiones del Padre nuestro como yo dije ayer cuando decimos nosotros danos el pan de cada día Jesús hizo la promesa de la institución de la Eucaristía al principio de su vida pública después de realizar el milagro de las multiplicaciones de los panes y también los peces al día siguiente en la sinagoga de Cafarnaum pronunció el discurso del pan de vida que leemos nosotros en la misa de hoy yo soy el pan de vida yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo es que como este pan vivirá para siempre en el evangelio no se menciona que Jesús volvió hablar del tema hasta la última cena en que según leemos el evangelio de san mateo Jesús tomó el pan lo bendijo lo partió y dándose a los discípulos dijo toman y coman todos de él este es mi cuerpo Jesús al dejarnos la eucaristía nos ha conseguido una unión con el mayor que la tuvieron los apóstoles durante los tres años que convivieron con él los apóstoles creyeron en la presencia real de Jesús en la eucaristía y la riqueza de este misterio y también nosotros creemos en que Jesús es el que está en la hostia que el sacerdote consagra en cada misa que ese pan es el alimento de nuestra alma que nos llena de gracias los proponemos recibir con mayor frecuencia Jesús en la eucaristía con la misma pureza humildad y devoción con la que recibió la Virgen María nuestra madre así que hoy haremos para que el Señor siga atrayéndonos más cerca de sí mismo durante cada celebración eucarística y para que respondamos siempre con fe y gratitud a su invitación diaria hermanos y hermanas que así sea amén amén Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, estamos reunidos en su mesa, y es Cristo quien va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios. Llenos de alegría por ser el Hijo de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dejes caer en la tentación y líbranos de mal, amén. La paz del Señor está siempre con ustedes. Bendémonos fraternalmente la paz. Gracias. ¡Ap propósitos! ¡Gracias! Este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Dichosos los invitados a la cena del Señor! El cuerpo de Cristo nos cuelde para la vida eterna. ¡Amén! ¡Gracias! 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 Viva Jesús sacramentado Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Viva Jesús sacramentado Gracias Señor Pues me ayudas a reconocer Que tengo hambre del pan verdadero que baja del cielo Y te pido que siempre en mi vida Busques saciar mi hambre y sed De infinito en el encuentro personal contigo Viva Jesús sacramentado Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase su voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María llena eres de gracia de señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Viva Jesús sacramentado Viva Jesús sacramentado Viva Jesús sacramentado Yo quisiera Señor Recibiros con aquella pureza Humildad Y devoción Con que os recibió Vuestra Santísima Madre Con el Espíritu y Fevor De los Santos Viva Jesús Gracias. 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 Como el Pan vivo, como el Pan na' Vida, como aquel que nos da vida eterna, porque te das a ti mismo, dándonos tu propia carne, te pedimos que nos ayudes a comprender la dimensión de tu entrega y del don que nos da en ti mismo al darnos la Eucaristía para que creamos incondicionalmente en ti y nunca murmuremos ni confiamos de ti, de tus enseñanzas, de tu manera de actual sabiendo que creer en ti es don y es gracia de tu Padre. Regálanos un corazón dócil a tus enseñanzas y sensibilidad a tu presencia en la Eucaristía para tener en ti y de ti la vida y la gracia que tú nos da en tu cuerpo y en tu sangre. Gracias por ver el video. 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 Jesús bendito. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. 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 Le diste el pan del cielo. Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste en memorial de tu pasión, te pedimos que conceda venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que Experimentemos constantemente nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Gracias por ver el video. 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 Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendito sea la excesa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea la excesa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa y Maculada Concepción. Bendita sea su Santa y Maculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos Bendito sea Dios, los ángeles cantan a Dios Los ángeles cantan a Dios, Dios mío Estás en el altar, junto en la hostia Bendito, bendito, bendito sea Dios Bendito sea Dios, los ángeles cantan a Dios Bendito sea Dios, Dios mío Bendito sea Dios, Dios mío con fe y caridad poder seguirse con fe y caridad